Raptor Productions Cementerio del Eterno Reperto, 1976 ¿Cuál era su nombre que dijiste? Jason, el Eterno Reperto hace como... ...hace 10 años, la verdad. Como 15 exactamente. ¿Y por qué nos dirigimos al cementerio? Porque ahí está. Mi objetivo este es... ...es... ...bueno, pues matarlo, bueno... ...rematarlo, por así. ¿Por qué? Si está muerto de por sí. Sí, pero para evitar que siga regresando, vamos a... ...le voy a prender fuego. Para que si acabe como el... ...de una vez por todas. Una excelente idea. Bien. 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 Comienza a... ...excavar. Toma la pala gigante. A ver... A ver, debe de haber algo para acá, cerca... ¡Ey! Ahí está. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Ya terminaste de darle una paliza aunque esté muerto. Sí, ya. Bueno, ahora... Ah, un rayo. Lo que faltaba. Bueno, espero que no haga... ...nada. Ese rayo. ...dearán. ¡Gata! Diablos. Grrr! Grrr! ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces... ¿Vamos al campamento? Sí, al campamento Forest Green, vamos. Ah, ok. ¿El campamento Forest Green si no se llama así? No lo sé, la verdad. John... Mejor vámonos. ¿Por qué? Porque he visto... He visto varias películas de terror como para no saber que un tipo con una máscara nunca es amable. Vamos a tratar de asustarlo. Sí... Sí, sí, mucho que lo asustó. Eh... Bueno... Si no te vas a mover, yo lo moveré. ¿Qué? Bien. Vamos, muévete. Nos ponché una llanta. Te dije. No me dejas opción. No. 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 Pero... ¿Para qué? ¿Qué? Jason, Jason está vivo ¿Qué? Jason del campamento sangriento ¡Sí! Escucha, lo siento por lo que le pasó a tu familia No era mi familia Bueno, lo que te pasó a ti Hace... 15 años Pero, ¿Jason está muerto? No Ahora vete Hay un torneo de gotcha En unos minutos Así que... Será mejor que te vayas, amigo Para no usar disturbios Ay, bueno No me creas Recuerden, esto es gotcha Nadie se va a morir Solo... Les caerá una pintura y ya ¿Qué? ¿Nadie va a morir? Yo quería haber muerto a Roy ¿Qué? El punto es el que se reviva Y mate a todos Pues... Será el ganador ¿Ok? Ok Que comience el juego Vamos a ver si encuentro a alguien Eliminado ¿Qué puedo decir? Tenía que ser el ganador Tenía que serlo ¿Ahora quién se ríe? El juego terminó Todos regresen Bueno Bien Vamos a ver si nadie me atrapa Hey El juego terminó ¿Dónde estás, amigo? El juego terminó ¿Ah? Ay, no ¡Ah! ¡Ah! Maldito ¿Por qué no te mueres? Adiós Adiós Ya están inventando cosas De que hay un asesino ¿Cómo creen? ¡Ey! 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 Este... Había un... Ah... Estábamos jugando Paintball Y había un... Alguien con una... Con una máscara Y... A ver... Explícamelo más detalladamente Había un tipo con una máscara Estábamos jugando Paintball El de la máscara mató a todos Excepto yo Y bueno Aquí estoy Eh... El labio es misterio que me contó alguien Te dije que me creyeras Vamos adentro de la cabaña Tengo un plan para derrotar a Jason ¿Se llama Jason? Sí Bien Lo que haremos Pues será Traer una cadena Este... Encadenarlo Y... Hundirlo en el lago ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? Lo hundiremos en el lago En su preciado lago ¿Por qué? Si a Jason le gusta tanto el lago ¿Por qué no mantenerlo en el lago? No tiene sentido Bueno ¿Me puedo quedar con el estuche de herramientas de Jason? Ese no es el punto El punto es que se va a morir y ya está Ya está muerto Sí Lo vamos a rematar Bueno, preparemos todo y... Fuera de aquí Voy a hacer lo del plan Sí ¿No vas conmigo? Un momento Jason Eh, Jason A ver si me matas, eh No, que por ti se entraron en el campamento Y lo volvieron a llamar a Forest Green Nomás este es nuestro tercer encuentro Y nomás no me puedes matar ¿Qué pasó, Jason? Hasta el señor cara de papa te hizo un juguete Ven, Jason Ven No, pero... ¿Dónde está Jason? ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Draje, draje! ¡Draje, draje! ¡Draje, draje, draje, draje! ¡Draje, draje, draje, draje! ¡Draje, draje, draje! ¡Draje, draje, draje! ¡Claus, fuera de aquí! ¡Draje! ¡Draje, draje, draje! ¡Draje, draje, draje, draje! ¡Draje! ¡Draje! Oye, ¿estás bien? Sí ¿Jason está muerto? Pues sí Mira, justo como querías Encadenado ¡Perfecto! Jason está muerto, la pesadilla terminó Me voy a ir a mi casa tranquilo ¡Sí! Oye, tranquilo Es un asesino Bueno, eso sí, pero... No importa, como quieras Bien, vámonos